Varios fueron los moradores agradecidos con esta ayuda que se brindó por parte del Frente de Profesionales, filial Milagro en esta ciudad, que visitaron las Palmas Nortes y allí se dio la entrega de remedios a los menores, que recibieron un rico aperitivo también y llegaron para compartir junto a todos. No, tiempo no venía nadie a entregar nada de medicina ni nada. ¿Estás muy agradecida con el Frente Profesionales? Sí, sí, con el Frente Profesionales de aquí, de la Intenciada. ¿Frente de Profesionales? Frente de Profesionales, sí. Está súper bien que hagan esta campaña porque hoy en día ya no se está haciendo esto. Al menos para los niños está bien. ¿Les cae bien, no? Claro. ¿Cómo a mí va Leo y a mí por ahí? Ajá. Yo estoy muy encantada de la vida, que estaba muy bonito esto. ¿Ya? Claro, gracias, yo les doy gracias a todos. En tu caso, ¿vas a dar el medicamento a la nena? Claro, sí, yo voy a dar el medicamento como me dijeron. ¿De qué tiempo no venían a entregar medicamentos? Ah, ya tiempo, que ya no han venido. Hasta ahora no venimos. Ah, por eso no nos acudimos toditos para acá, pues, a ver los reyes que nos dan. Sí, yo me siento bien, goceamente bien, por llegar a esa ayuda que ustedes tienen contra la comunidad aquí, ¿no? La más pobre. Que estamos aquí en este sector. Le damos muchas gracias y un cordial bendiciones para ustedes, porque para que sean así adelante. Bien, por ustedes que han hecho este proyecto, si la necesidad de todos nosotros, ¿no? Para nuestros, principalmente nuestros niños, que son el futuro para, de aquí desde Ecuador, de este cantón de Milagro. Perfecto, yo aquí estoy viviendo en esta ciudad, estoy viviendo, tengo como 20 años viviendo. Y sería un proyecto favorable para todos nosotros, los moradores, ¿no? Y seguir progresando con esa, con la que ustedes dan ese proyecto. De alguna manera se cumplió la visita del Frente Profesionales de Milagro, que llegó con toda la ayuda necesaria, y culminaron realizando un bailo terapia, puesto la idea es que todos estén bien de salud y motivados siempre. Un informe de José Olaya para Telemilagro, noticiero La Verdad.